Ocurrió un asalto a mano armada en una casa de empeño ubicada en el Boulevard Valsequillo y Avenida Las Torres, en Puebla capital. Al percatarse del hecho, testigos dieron aviso al 911. Elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la zona para realizar las indagatorias correspondientes. Hasta ahora se desconoce el monto de lo robado. Cabe mencionar que no se registraron personas lesionadas. Cuatro autos particulares se vieron involucrados en una carambola en la vía Tlixcayotl a la altura del circuito Juan Pablo II en la ciudad de Puebla. Todo indica que la falta de precaución por parte de los conductores fue lo que provocó el choque. Al punto llegaron cuerpos de emergencia para atender el reporte y brindar el apoyo necesario a los afectados. No se registraron personas lesionadas. Un hombre herido fue el saldo de un accidente ocurrido en el municipio de Tehuacán, Puebla, específicamente en la calle Reforma Sur. Una camioneta y un auto particular fueron las unidades involucradas en el percance. De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los conductores no se dio el paso y provocó el choque. La persona lesionada fue atendida en el lugar y luego la trasladaron a un hospital de la zona. En tanto, policías municipales realizaron las investigaciones correspondientes. Hubo otro accidente, pero en el municipio de Tecamachalco, Puebla, a la altura del puente atirantado. El conductor de una unidad particular perdió el control del volante y terminó por impactarse contra una luminaria. Servicios de emergencia arribaron al sitio para atender el siniestro. Policías municipales aseguraron el lugar para realizar las investigaciones correspondientes. Cabe mencionar que el conductor responsable abandonó el vehículo en la zona.